Hola a todos, bienvenidos a las clases virtuales de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. Empezamos. Nos vamos a poner en cuadrupedia, contra el abdomen, tomamos aire, suelto y redondo. Tomamos aire, redondo. Y peso del cuerpo detrás. Estiramos cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Peso en medio. Vamos a estirar la pierna derecha. Me voy a poner de frente para que lo veáis mejor. Estiramos la pierna derecha y elevamos. Mantenemos pie en línea, alargo brazos, mételo abdomen, tomamos aire, suelto y apoyamos el hombro a la altura de la mano, subo y bajo la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repite ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sube y mantengo, flexionamos el brazo, tomo aire, suelto y flexionamos en redondo. Uno y estiramos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repetimos. Ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Estiramos y aguanto. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos. El pie derecho lo ponemos en flex, apoyamos y nos ponemos en tabla. Tomo aire, suelto y peso del cuerpo detrás. Estiramos bien. Tomo aire, peso delante, flexiono, flexiono brazos, subo y estiro. Lo marco en tiempos. Tomamos aire, suelto y suelto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y subimos talones. Siete y ocho. Delante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a subir la pierna derecha. Mete abdomen, flexiono y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el pie en flex y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Bajamos. Tomo aire, peso delante, flexiono, apoyo y nos ponemos de lado con el antebrazo apoyado, el hombro en línea con el codo y con la mano. Metemos abdomen, estiro la pierna de arriba, tomamos aire, suelto y subo. Mantengo la pierna abajo y rotación. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Subo la pierna y mantengo cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos y nos ponemos de lado. estiramos, estiramos, busca bien la lateralidad, mete el abdomen, tomamos aire, suelto, subo y bajo las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. subo y flexiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Estiramos, mantenemos, elevamos el cuello y aguantamos cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. bajamos, flexiono, la derecha estira, me siento, pie en flex, tomo aire, suelto, giro el cuerpo, la derecha y ahora lo que nos cogemos y mantenemos. cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Subimos y nos ponemos para el otro lado. En cuadropedia, mete el abdomen, tomamos aire, suelto y redondo. tomo aire, tomo aire, tomo aire, redondo, peso del cuerpo detrás, estiramos cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Peso delante, cuadropedia y estiramos la pierna izquierda al lado, colocamos pie y subimos. subimos, metemos abdomen, alargo brazos, tomo aire, suelto y apoyamos. Que me coincida la mano con el hombro, subo y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mantenemos, flexiona el brazo, tomo aire y flexión redondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repito ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Estir y mantenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Bajamos, apoyamos el pie en flex, giramos y nos ponemos sentado. Tomo aire, peso del cuerpo detrás. Muy bien, vamos a hacerlo igual que antes, pero con los codos abiertos. Tomamos aire, la flexión. Suelto, peso delante. Voy a colocarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Talones, siete, ocho. Delante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos queda una, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, subo la pierna. Izquierda. Flexiono y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Repetimos, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, bajamos. Peso del cuerpo. Delante, tomo aire. Suelto y delante. Flexiono, apoyo y giramos. Me pongo de lado. Codo, hombro, codo y mano. Estiro la pierna. Mete abdomen. Tomamos aire. Suelto y elevamos. Rotación. Rotación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Subo y mantengo. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos despacio. Estiro. Mete mucho el abdomen. Tomamos aire. El brazo estirado. Tomo aire. Subo y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sube y mantengo. Flexiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tomo aire. Suelto y elevo. Elevamos y mantenemos. Brazo derecho estirado. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos despacio. Flexiono. Subo. Estiro la pierna izquierda al centro. Mete el abdomen. Bien flex. Tomamos aire. Suelto. Giro y nos cogemos. Y mantenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Nos vamos a poner de perfil. Muy bien. Vamos a bajar en redondo. Contrae. Tomamos aire. Suelto. Bajo despacio. Uno, dos, tres y cuatro. Me llevo los brazos detrás. Tomo aire. Suelto. Subo y me miro el ombligo. Me miro las piernas. Subo y estiro. Una vez más. Tomo aire. Suelto. Y uno, dos, tres, cuatro. Tomamos aire. Suelto. Y subo. Uno, dos, tres, cuatro. Y estiro. Bien. Subo los brazos. Tomo aire. Suelto. Peso en medio. Y mantengo. Cuatro, tres, dos y uno. Subo. Nos ponemos las manos detrás de la cabeza. Tomamos aire. Suelto. Y una espalda estirada. Redondo. Dos, tres y cuatro. Tomo aire. Suelto. Subo. Me miro el ombligo. Uno, las piernas. Dos. Ya viste la espalda. Tres, cuatro. Repetimos. Y detrás. Uno, dos, tres, cuatro. Tomo aire. Suelto y subo. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Estiro. Llevo la pierna izquierda al pecho. Y estiramos la derecha y hacemos cambios. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Me quedo con él. Izquierda acogida y despacito, despacito, despacito bajamos. Venga, llevo el pecho. Tomo aire. Llevo y hacemos cambios rápidos. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Al pecho. Muy bien. Segunda posición. Rodilla con cadera. Tomamos aire. Suelto, elevo los hombros. Y cien. Acuerda la respiración. Cinco, inspiro, cinco, expiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bajamos. Tomamos aire. Suelto. Vuelvo a poner las piernas en segunda posición. Y me preparo para subir. Tomo aire. Subo en tres tiempos. Uno, dos, tres. Redondo. Uno, mantén. Dos, tres. Subo. Uno, si me tengo que coger. Dos. Nos cogemos. Tres. Bajamos. Uno, dos, tres. Repetimos. Uno, dos, tres. Y bajamos. Uno, dos y tres. De todo el pecho. Estiramos. Muy bien. Nos cogemos la izquierda y la derecha al suelo. Estira. Estiramos. Estiramos. Bien. Que se estira la zona lumbar. Subo. Y cambio. Siempre protegiendo la zona lumbar. Muy bien. Estiro. Brazos detrás del todo. Alguien. Guión. No puedo. Ahí. Tomamos aire. Suelto. Y subimos en redondo. Acuérdate. Miro el ombligo. Miro las piernas. Subo, 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 subo. Alargo. Y estilo. Bajamos. Redondo. Uno. Dos. Igual. Tres. Estiro. Cuatro. Tomo aire, suelto y subo. Uno, dos, tres y cuatro. Mantengo la espalda estirada, alargo derecha, rotación, giro, vuelvo, alargo izquierda, rotación, giro y vuelvo. Bajamos, estiro brazos detrás, cesiona un poquito ligeramente las rodillas, barilla el pecho, giramos bien, larga, giramos el cuello, barilla, hombro derecho, pasamos por el centro, tomando aire, barilla en la izquierda. Al centro, muy bien y relaja. Vamos a estirar en cuadrupedia con movimientos articulares y aquí hemos trabajado el brazo y cargado el queso. Nos ponemos en cuadrupedia. Mano derecha, por fuera, los dedos mirándote. Tomamos aire, suelto y espalda en redondo y tiramos cuatro, tres, suave, dos y uno. Muy bien. Vamos con las dos. Uno y dos. Muy bien. Tomamos aire, suelto y redondo. Vamos a tirar un poquito. Vamos a tirar un poquito y en el momento que noto tensión, dejo de tirar. Tomo aire, vuelvo. Suelto y redondo. Tomo aire. Tomo aire, redondo. Y la última vez, tomo aire y redondo. Muy bien. Muy bien. Ahí, relajamos. Aferro los pies. Tomamos aire. Suelto, subo y estiro. Estiro. Tira de la pelvis al. Dejo. Estira bien esa espalda. Muy bien. Aguantamos. Peso del cuerpo del cuerpo delante. Y vamos a poner la pierna derecha delante. Alargo bien. Que me coincida la rodilla con el tobillo. Nunca sobrepasa la rodilla del pie. Muy bien. Flexionamos y mantenemos. Brazo derecho. Brazo derecho. Y estiramos. Mantenemos. Un poquito. Estira bien. Bajamos despacio. Paso por el medio. Y bajamos. Si podemos y mantenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Apoyo. Estiro. Tomamos aire. Suelto y vuelvo a rotar. Mantengo. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos. Me llevo la pierna derecha detrás. Pierna izquierda delante. Colocamos pie. Apoyamos. Que tomen. Tomamos aire. Suelto y rotamos. Y mantenemos. Muy bien. Agarga. Tomamos aire. Tomamos aire. Suelto y bajamos. Si podemos apoyar. Apoyamos y mantenemos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Apoyamos. Apoyo el pie. Tomamos aire. Suelto. Subo. Tomo aire. Y rotación. Gira bien de la cintura y mantengo. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos. Pierna detrás. Y estiramos. Piro de la pelvis al techo. Aguanta. Aguanta. Muy bien. Peso delante. Flexiono. Apoyo. Y estiro. Estiramos brazos detrás. Nos cogemos la muñeca derecha. Tomamos aire. Suelto y tira. Lejos de ti. Vente. Apoyada. Cambiamos. Tomo aire. Suelto y tiro. Relajo. Flexiono. Los brazos, los codos a la altura de las rodillas. Tomamos aire. Suelto y espalda en redondo sin levantar. Solamente la espalda en redondo. Tomo aire. Suelto y espalda en redondo. Suelto y espalda en redondo. Tomo aire que no descomo la espalda. Se estira la zona lumbar. Poco a poco. Zona dorsal. Una más. Toma aire. Soltamos. Tornando. Soltamos. Soltamos. Muy bien. Muy bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos el próximo día. Un beso. ¡Soltamos! ¡Soltamos! ¡Gracias! Gracias.